No podemos vivir con rencores y por lo menos hacemos fácil, entonces hay que perdonar y hay que tener eso para que no se está limpio y tú vas a dar más. Eso, y vence su lugar como dice. Perfecto, le damos muy fuerte a cada uno. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias.